No sé por qué me engañas Si me hundo en el dolor, rompiste nuestro cielo Como también mi corazón, hasta parece que lo hice todo en baño Si hasta la sombra de tu amor me persigue a dónde voy Que por si no recuerdas me dijiste que me amabas Que por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas tus abrazos en mí Que por si no recuerdas te llené cada vacío Que por si no recuerdas te diré que aún te necesito No sé por si no recuerdas tu amor En tus manos me haces nada mi interior Te vas y pierdo la razón Que por si no recuerdas me dijiste que me amabas Que por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas tus abrazos en mí Que por si no recuerdas te llené cada vacío Que por si no recuerdas te diré que aún te necesito Que por si no recuerdas tu amor Que por si no recuerdas tu amor Que por si no recuerdas tu amor Que por si no recuerdas tu amor